En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a anunciar el reino, como invitó un día a San Juan Bosco, esté con ustedes. Del Evangelio según San Barcos Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Geraserenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepultos y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e liéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él le respondió, Mi nombre es Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piada de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros sacudieron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piada, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado, le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. La curación del endemoniado de Gerasa es finalmente un desafío a la confianza en Dios. El que había estado poseso por aquella legión hubiera querido ser discípulo de Jesús en el sentido de permanecer junto a él. Sin embargo, Cristo no se lo permite. Lo envía como misionero y apóstol. Le pide que vuelva a su casa, a su familia, y que a todos les dé testimonio de lo que Dios obró en él. Y el hombre nos dice el relato que recorrió toda la región de la Decapolis anunciando las maravillas que Jesús había orado por él, y todos quedaban admirados, sobre todo por su testimonio, y quienes no habían conocido por notar el cambio de vida que había experimentado. Pidamos que también nosotros, a quien Cristo ha sanado de tantos males, seamos misioneros del reino de Dios, y que también por nuestra manera de vivir y de obrar, no solo por nuestras palabras, sino por nuestros gestos en coherencia con ellas, podamos ser auténticos apóstoles en el hoy de la historia. Lo pedimos para cada uno de nosotros, como lo pudo vivir un día, San Juan Bosco, a quien hoy día veneramos y agradecemos también su misión entre los más pobres. A Cristo, el Santo de los Santos, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.